De manera simultánea en todo el mundo, continúan presentándose objetos voladores no identificados. Incluso, se registraron imágenes donde se observa que descendieron a tierra. En otros casos, a muy baja altura. Pocos días después de que el Pentágono aceptara la realidad del fenómeno de los objetos voladores no identificados, el Ministerio de Defensa de Japón anunció que elaborará un plan para que los pilotos de sus fuerzas armadas puedan responder ante la presencia de ovnis. Todo esto ocurre en cuestión de unos cuantos días. Las evidencias demuestran que estamos ante eventos extraordinarios y que es muy posible que exista información aún de lo que está sucediendo ahora, que no ha sido desclasificada. Aquí vamos a presentar las evidencias que demuestran que el fenómeno de los no identificados se ha acercado aún más. Quédense con nosotros. Esto es El Emisario. Estas impresionantes imágenes Los fenómenes fueron obtenidas en la localidad de Jiangme, en China, la noche del día 2 de mayo de 2022. Observen cómo aparecen y desaparecen conforme avanzan. El extraño fenómeno se manifestó a una corta distancia sobre los tejados de las casas. Observen con atención cómo ocurre esto. En el acercamiento, podemos darle seguimiento a las esferas. Aparecen literalmente y conforme avanzan, dejamos de ver las que se van quedando en la parte de atrás. A decir de algunos investigadores, este tipo de manifestaciones en el cielo, ante las personas, pueden significar una especie de señal. Algo que debemos tomar en cuenta también, y es muy importante, es la forma en que se van desplazando las esferas. En todo momento, su desplazamiento es de forma horizontal. Nunca caen o se observa otra situación. Esto es algo muy complejo, y nada tiene que ver con tecnología del ser humano. Algo similar ocurrió en la ciudad de Belgorod, en Rusia, esa misma noche del día 2 de mayo de 2022. Observen cómo en esta breve grabación, un grupo de esferas comienzan a presentarse en el cielo. En el acercamiento, podemos apreciar cómo aparecen y desaparecen en esta zona en el cielo. Dos fenómenos que ocurrieron la misma noche, en dos lugares alejados, China y Rusia. De la misma forma, se registró un extraordinario evento, el 24 de noviembre de 2021. Desde una aeronave que sobrevolaba Hong Kong, la tripulación desde el interior de la cabina, grabó esto. Podemos apreciar tres columnas de luces, y en cada una de ellas, por momentos, se contabilizan cuatro objetos. Sorprendentemente, también descubrimos en el desarrollo de esta grabación, que algunos de estos desaparecen y se reintegran en los extremos de la formación. Sin duda, se trata de una grabación destacada. La aeronave se desplazaba a una altitud de 39.000 pies, es decir, 11.887 kilómetros de altitud. Los objetos se movían por encima del banco de nubes, cerca de la trayectoria del avión. Un evento similar ya había sido registrado el 15 de noviembre de 2021. Desde la provincia de Hubeit, en China, se logró registrar un espectacular avistamiento de un grupo de esferas, que aparecían y desaparecían en secuencia, mientras se desplazaban en el cielo. Lo ocurrido tomó gran relevancia, al contar con tres ángulos diferentes del sorprendente evento, ya que al menos, tres personas distintas observaron lo que estaba ocurriendo, y lo documentaron con gran claridad. La grabación más clara y cercana es esta. Podemos ver cómo las esferas se mueven, pero lo importante es notar que desaparecen y reaparecen al frente, moviéndose de esta forma en sincronía. Si lo comparamos con lo ocurrido en mayo de 2022, también en China, podemos establecer que es de las mismas características. No parece tratarse de un fenómeno natural, esto es algo más complejo y extraño. Posiblemente, se trata de una especie de señal de algo que podría ocurrir, a lo cual debemos estar atentos. 8 de abril de 2020, Star 10, California. El usuario de internet B8 Music, en compañía de sus amigos, observaron algo totalmente inusual en el cielo durante la noche. Observen con atención cómo de una esfera de color rojo salen otras más pequeñas. Posiblemente se trate de una de las llamadas naves nodrizas, o naves matriz, de donde emergen objetos más pequeños y se alejan. Se pierden de vista en la nube, o quizás, muy posiblemente, desaparecen. Esto ocurre en al menos dos ocasiones, en un minuto de la grabación. Definitivamente, no se trata de algo que se pueda explicar fácilmente. Al final de la grabación, todos los objetos, simplemente, desaparecen. 14 de mayo de 2022, se presenta este enorme objeto en forma de cilindro, sobre diversas zonas del estado de Wisconsin, en los Estados Unidos. Primer grabación. En esta toma, podemos apreciar al objeto, y cómo lentamente se movía a una altura relativamente cercana en el cielo. Se desplazaba lentamente, lo que permitió que el testigo lograra seguirlo por espacio de algunos minutos. Hay un corte en la grabación, y se aprecia al objeto, alejándose por encima de las casas. Grabación número 2. Una persona capta al objeto acercándose también lentamente. En esta imagen, podemos apreciar que su desplazamiento es diferente a cualquier objeto conocido. Por su parte, el testigo de nombre Daed, logró fotografiar al objeto, por lo que podemos ver con detalle, cómo se encontraba en el cielo, así como su estructura cilíndrica. Se observa una sola estructura alargada de gran tamaño. Grabación 3. Un usuario de Internet, publicó esta grabación, en la que podemos apreciar al objeto en medio de la noche, avanzando lentamente. Si ponemos atención, se trata del mismo objeto, que se vio la noche del jueves 21 de abril de 2022, poco antes de las 10 de la noche. En al menos 4 estados de la Unión Americana, se registraron cientos de reportes de personas, que observaron a un gran objeto con luces desplazándose en silencio en la oscuridad de la noche. Si vemos las comparaciones, es el mismo cilindro, que ahora de nueva cuenta, es visto en el estado de Wisconsin. Esa misma noche, del 21 de abril de 2022, fue grabado desde la estación espacial, el mismo tipo de objeto, en forma de cilindro, el cual, se encontraba cerca del módulo espacial, y fue captado cerca del área de Egipto. Posiblemente, se acercaba a la Tierra, donde fue visto en los Estados Unidos, minutos después, el 6 de enero de 2022, se realizó el primer reporte de este año en las naciones sudamericanas de Chile y Argentina. Ahora, de nueva cuenta, se muestra abiertamente ante millones de personas, en el estado de Wisconsin, en los Estados Unidos. Por sus características, nada tiene que ver con los llamados satélites del proyecto Starlink. Vean en la comparación. Lo que usted observa en la pantalla, es posiblemente tecnología no humana. Una extraordinaria fotografía, fue obtenida en la localidad de Knoxville, Tennessee, en los Estados Unidos, el 12 de mayo de 2022. Aquella noche, Nate Nelson, al tomar fotografías de la Luna con un lente de gran potencia, obtuvo esta imagen, en la cual, se observa este objeto misterioso en el cielo. De acuerdo a lo observado por el testigo, el misterioso objeto volador, parecía ser un círculo de luces, en los bordes de su estructura. Este debe ser de dimensiones considerables, y se encontraba una gran altitud. De acuerdo al personal técnico aéreo, fue detectado y reportado por pilotos, quienes determinaron que superaba los 60.000 pies, es decir, 18 kilómetros de altitud, la cual, es mayor a la altura que desarrolla una aeronave comercial en esa zona. La presencia de este no identificado en el cielo, originó que diversas personas llamaran a la estación local de televisión, WVLT. Estaban alarmados, debido a que no sabían de qué se trataba. La estación de televisión contactó a la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos, para conocer si tenían algún registro de algo así en el cielo, la cual, respondió que no tenían nada fuera de lo común que informar, por lo que Nate Nelson, capturó de manera clara, lo que podríamos considerar, como tecnología no humana. Si prestamos atención, su estructura presenta luces de la misma forma que este enorme objeto en forma de cilindro, que ha sido visto en al menos cuatro estados de la Unión Americana, en Chile y Argentina, e incluso fuera de la atmósfera del planeta. Al compararlo con el objeto captado en Tennessee, apreciamos las luces en las estructuras de ambos, por lo que podemos pensar que esta tecnología es de características similares. Asimismo, podemos establecer que es un objeto desconocido. 17 de abril de 2020, sobre un campo cerca de Nueva York, el que fuera el epicentro mundial de la pandemia debido al COVID en aquellos momentos. Una persona logró grabar lo que parece ser un objeto de forma discoidal, que descendió a la Tierra. El caso es presentado por Mufo Mutual York Folk de los Estados Unidos, con el número 107849, por lo que se trata de una imagen real. La persona que está realizando la toma se encuentra a bordo de un vehículo en movimiento, pero le llamó la atención la presencia de este objeto sobre el terreno con esta particular forma. Al parecer, no bajó del auto para verlo más de cerca, quizás debido al temor, y se alejó rápidamente. Está posado en el terreno un descenso de un vehículo de procedencia desconocida, muy cercano a Nueva York, donde acontecieron más de 10.000 muertes debido al COVID-19. Aquí, muy cerca, se presentó este objeto, que al parecer, bajó a Tierra. Una de las evidencias más claras de esta presencia no humana cerca de una de las zonas más peligrosas en su día de contagio y muertes en los Estados Unidos. Aquí, estos visitantes incluso bajaron a la Tierra. Una de las imágenes más impactantes del año 2020, en el punto más álgido del COVID-19. Primero de abril de 2022, un testigo que se encontraba en la zona de Lissart, en Saboya, Francia, logró registrar con gran claridad la presencia de un extraño y misterioso objeto, que, silencioso, se encontraba estático sobre un conjunto de árboles. En los primeros momentos, el autor ubica al visitante como un pequeño punto en el cielo. Sin embargo, conforme aplica zoom a la cámara, queda al descubierto este objeto extraordinario. En el análisis, fue posible apreciar con mayor detalle las características de este dispositivo, de muy probable origen no humano. La estructura está integrada por tres grandes luces en el borde y una fuente de energía muy visible, en la parte inferior que brilla con gran intensidad. Una toma extraordinaria, de los denominados platillos voladores, y que demuestra lo cerca que se permiten observar estos objetos, que en este año en particular, y a raíz del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, se han incrementado sustancialmente los reportes. Por sus características, hemos tenido la oportunidad de compararlo con un clásico, que fue registrado la noche del 9 de septiembre de 1995, en Guayaquil, Ecuador. Observen el comparativo, las similitudes son sorprendentes. Más recientemente, el 15 de abril de 2022, un testigo, captó el momento en el que un enorme objeto, se desplazaba a gran velocidad en el cielo. Incluso, logró registrar también, una avioneta, que sobrevolaba la zona. Como en los casos anteriores, en un cuadro del vídeo congelado, fue posible apreciar otro de estos dispositivos, que parecen no pertenecer a este mundo. Con estas evidencias, como señalamos, queda claro que estos objetos, cada vez, están más cerca de nosotros, y tal vez, esto se trate del preludio de un gran contacto con los visitantes. Un joven de nombre Brad Gibanjak, y su novia Mary Fair, fueron testigos del recorrido de un espectacular ovni, constituido o rodeado, por una extraña energía. La tarde del 22 de abril de 2022, la pareja residente del distrito Huo Sha Wan, en Bangkok, capital de Tailandia, quedó impresionada por la extraña presencia. El asombroso objeto volador no identificado, llamó la atención de prácticamente todos los medios masivos de comunicación de Tailandia, quienes al consultar con investigadores del fenómeno ovni, llegaron a la conclusión, de que no se trató de un avión reflejando los rayos del sol, ni de una aeronave convencional. El equipo de El Emisario, logró establecer comunicación directa con Brad Gibanjak, quien además de proporcionar el archivo original del vídeo, y contarnos su experiencia, nos mostró los metadatos del archivo, confirmando que su grabación, es auténtica. Para un gran número de investigadores, el objeto grabado en Tailandia, tendría una gran similitud, con los captados por Carlos Díaz, quien afirmó, que comenzó a observar este tipo de objetos, desde el año 1979, en el sur de la Ciudad de México. En todos los casos, se observan cuerpos de forma discoidal, que parecen estar rodeados o constituidos, por una extraña energía, que se ha considerado, como un material plasmoide. Estos objetos, parecieren ser producto de tecnología, de otras civilizaciones. En esta grabación, se observa un impresionante objeto volador no identificado, cruzando el cielo de Rusia. Un automovilista, que desea que su nombre permanezca bajo reserva, captó de manera accidental a este sorprendente visitante en el cielo. Por medio de la cámara de seguridad, instalada al frente de su unidad, la grabación fue obtenida a la tarde del 12 de mayo de 2022, mientras el conductor decidió detenerse en la acotación de la autopista de la Federación de Rusia. De acuerdo con el testigo y autor de las imágenes, su cámara se activa al detectar movimiento en su campo de acción, por lo que la grabación comienza cuando este cuerpo emprende su desplazamiento. No cabe duda de que el objeto grabado no corresponde a una aeronave convencional. Por el contrario, posee características comunes de los llamados platillos voladores. Otra sorprendente grabación de un no identificado, captada por la cámara de seguridad de un automóvil, fue obtenida con dos años de anterioridad. Misaíl Misaílovich había estacionado su automóvil sobre la calle en Michulina, en la ciudad de Samara, Federación de Rusia. Cuando poco después de las 8 de la noche con 17 minutos del 25 de febrero del año 2020, la cámara del automóvil captó un extraño objeto en el cielo. Al principio, un cuerpo de forma elipsoidal trataba de camuflarse entre las nubes. Sin embargo, a los pocos minutos comenzó a destellar una luz, para luego realizar un descenso y mostrar lo que parecen ser ventanas con luces en ellas. Observen con atención, las cámaras instaladas en los automóviles de Rusia, captan sorprendentes y extraños objetos en el cielo, a los cuales no se les ha encontrado una explicación convincente. 7 de mayo de 2022, Venice Beach, Florida, en Estados Unidos, se registró un extraordinario avistamiento. Un extraño objeto fue grabado por una persona en la playa. Este se encontraba suspendido a unos metros sobre la playa. Su forma es peculiar. Podemos establecer que en lo general es elipsoide. Este lugar del océano Atlántico es muy concurrido por las personas, pero en ese momento posiblemente era temprano, y ahí se encontraba este extraño visitante. Nos llama la atención ahora esta presencia en la Florida, uno de los estados de la Unión Americana, que cuenta con 21 bases militares. Algunas de estas cuentan con toda la rama armamentística de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, tan solo en el área de Pensacola y Jacksonville se concentra la mayor fuerza militar. En esta zona de la costa, en la playa Venice, se presentó este misterioso objeto, el cual debió de haber sido localizado por los sistemas de seguridad aéreos. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna información al respecto. En el análisis podemos apreciar que no se movía, permanecía completamente estático. Incluso, momentos atrás, cruza una aeronave de tipo comercial, que nos permite establecer una importante comparación, en la cual se aprecia perfectamente su extraña forma y características de este no identificado. Contrastando la toma con un mayor acercamiento, se ve con toda claridad. Por sus dimensiones y forma, descartamos que se trate de algún tipo de dron o aparato de playa. Incluso, en un momento se cruzan aves cerca del misterioso visitante. Esto también nos permite considerar que es de un tamaño considerable. Evidentemente, se trata de tecnología no humana, la cual se está haciendo presente en diversos lugares del mundo y en la Unión Americana, al parecer, cerca de sitios estratégicos y militares. 8 de mayo de 2022, un OVNI, de los llamados hipersónicos, fue captado de manera accidental por Román Voskala, mientras grababa el paso de un avión de combate, Suhoi-24, en la región del Donbass, República de Ucrania. Aquella tarde del 8 de mayo de 2022, Román observa con asombro los ejercicios militares de los aviones de combate, pero en el momento de la grabación, no se percató de la presencia del misterioso objeto. Aquí está, es un bombardero fronteo, no es un héroe. En las imágenes, observamos un objeto de forma aparentemente elipsoidal, que aparece en la toma volando a una enorme velocidad, por lo que rebaja con facilidad a la aeronave de fabricación soviética. Esta no sería la primera vez que objetos voladores no identificados acompañan a aviones de combate de la URSS. De acuerdo con los investigadores, un objeto en forma de cilindro fue reportado sobre el espacio aéreo de la Unión Soviética, por lo que un avión MiG fue enviado para interceptar al no identificado. Sin embargo, el extraño cilindro aceleró y se marchó a una velocidad indescriptible. La filmación fue considerada como auténtica y fue desclasificada de archivos secretos. Aunque existen otras grabaciones de ovnis y aviones de combate, el reciente registro del Donbass es único, ya que se observa la extraordinaria velocidad del no identificado y además resulta muy significativo, ya que tiene lugar en medio de un clima de guerra. Sao Paulo, Brasil, 16 de septiembre de 2021. Observen con atención lo que ocurrió en un municipio cercano a este lugar. Un testigo quedó sorprendido cuando sucedió lo que nunca esperaba al ir conduciendo por una carretera durante una fuerte tormenta. Lo que está a punto de ver es extraordinario. De pronto, por debajo de las nubes, aparece un objeto y emite una fuerte descarga eléctrica directamente hacia la carretera. En ese momento, comienza a desplazarse y poco después, desaparece. Observen. Apenas es perceptible, pero en el acercamiento en la velocidad normal de reproducción, podemos observar cómo se presenta un objeto de grandes dimensiones en forma de tetraedro. Es importante mencionar que el rayo que emite el objeto es extraordinario. No parece ser normal. En todo caso, sale del objeto cuando éste emerge de la zona de las nubes. Contrastamos las imágenes y es posible apreciar cómo se generó este importante evento. Al contrastar aún más la toma, podemos definir con mayor detalle al misterioso visitante. Evidentemente, es algo que no podemos asociar a la tecnología conocida en este momento. Para algunos investigadores, esto puede ser asociado a la manifestación de los llamados portales magnéticos, por donde aparecen y desaparecen este tipo de objetos desconocidos. Las imágenes son importantes y podría considerarse como un evento real y además extraordinario. Recordemos cómo este tipo de objetos se presentan en los momentos de tormenta, como lo ocurrido el 14 de mayo de 2021 en la localidad de Hanoi, en Vietnam. Un noticiero mostró las imágenes de cómo al caer una descarga eléctrica, se descubre la presencia de un misterioso objeto volador no identificado. Este permanecía oculto en la noche, cerca de un edificio. Sin embargo, al caer el rayo, se descubre claramente su silueta en esta parte del cielo. De la misma forma, como sucedió en Tailandia en julio de 2010, un noticiero muestra las imágenes de una fuerte tormenta y se observa cómo aparece un objeto de forma piramidal e enorme. Intensas descargas eléctricas se manifiestan incluso cuando aparece el visitante. Estamos entrando en una nueva etapa en la investigación del fenómeno ovni, en la que estamos descubriendo que detrás de los fenómenos naturales que se presentan en nuestra atmósfera, se encuentran los visitantes, quienes quizás aprovechen estos eventos para tratar de pasar desapercibidos, sin lograrlo. No hay duda a día de hoy de que inteligencias ajenas a nuestro mundo cada vez se acercan más a nosotros. Como hemos podido ver, prácticamente en todos los rincones de nuestro mundo se reportan informes de los visitantes y se dejan ver ante la vista de las personas. La pregunta es, ¿qué es lo que hacen aquí? ¿De dónde vienen? ¿Y qué es lo que quieren de nosotros? ¿Estarán intentando comunicarse? ¿Nos encontraremos ante el preludio de un inminente contacto? ¿O quizás solamente les interese la energía y los recursos de nuestro planeta? La mejor respuesta, quizás, usted solo pueda encontrarla. Para el emisario, Juan Antonio Gil. ¡Suscríbete al canal!